Salvadora Mateos, la delegada del Gobierno, admite que la buena gestión, conocimientos y talante de Juan Bosco han hecho que la Secretaría del Estado en Educación haya visto en él la persona adecuada para llevar la educación en Ceuta. Que va a continuar y que le deseo todo el éxito. Ya sabes que con la delegación vas a contar en todo momento y que vamos a estar a tu disposición para sacar adelante el trabajo que se nos presenta. El nuevo director provincial adelanta en su discurso que será un principio de curso complejo por la pandemia, pero confía en que saldremos adelante y quiere transmitir fortaleza a su nuevo puesto de educación, ya que para él el talento no tiene fronteras y la ciudad de Ceuta es una ciudad que acoge a mucha gente. Que vean que la ciudad y la delegación del Gobierno no son un problema, son una oportunidad. Tenemos la gran suerte de que tanto la delegada como el presidente de la ciudad en las cuestiones complejas se entienden y se entienden muy bien y yo creo que ya desde este momento lo podéis visualizar. Luego quería, delegada, con tu permiso, agradecer el inmenso privilegio que he tenido por estar en una circunstancia especialmente difícil con todos los trabajadores y trabajadoras del Servicio Público de Empleo. Afirma que lo importante es estar al lado de los directores y tener plena confianza en el director de Ingesa, Jesús Lopera y en Javier Guerrero para preparar el nuevo curso escolar con la máxima prudencia. Gracias. 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 Gracias.